El Día Internacional de la Mujer es una conmemoración que busca poner en la agenda social las demandas de las féminas en el mundo y en Nicaragua no es la excepción. Se trata de reconocer que cada uno de los logros que hemos alcanzado las mujeres en el mundo entero han sido producto de mucho esfuerzo, de mucha lucha y de mucha valentía de las mujeres que se han revelado históricamente y en todas las regiones del mundo a la discriminación, a la violencia, a la injusticia y a la desigualdad. Bueno, nosotras decimos que no basta con felicitar a las mujeres por ser mujeres, bueno, porque también tendríamos que felicitar a los hombres por ser hombres, o sea, esto no es nada particularmente diferente. Nosotras decimos que no es felicitarnos por ser mujeres, es reconocer que vivimos en un mundo que está atravesado por toda clase de desigualdades y honrar la memoria de quienes han luchado porque eso cambia. Es decir, es un día para honrar nuestras luchas, es un día para agradecer a quienes no antecedieron y para reconocer a quienes en estos tiempos siguen luchando para acabar con todas las formas de discriminación. Entonces, más que felicitar por ser mujeres es reconocer nuestro compromiso y nuestras luchas con la igualdad. Reconocen que en los últimos años no ha habido oportunidad para la libre expresión de las mujeres en marchas públicas debido a las medidas restrictivas vigentes. Sí, en realidad por tercer año consecutivo las mujeres no hemos podido salir a las calles porque existe una prohibición de facto que nos impide salir y porque efectivamente muchas mujeres tendrán miedo de salir a las calles porque pueden ser víctimas de la represión. Entonces, en este día hemos hecho otro tipo de celebraciones, hemos hecho un ablatón radial que también está siendo transmitido por las redes sociales y por ese medio hemos circulado mensajes que le recuerdan a la sociedad nicaragüense que este movimiento está vivo, está activo y mantiene intacto su compromiso a pesar, digamos, de todas las adversidades que estamos enfrentando. Marcos Medina, Noticias 12 Sí.